Julio Burlón, Carmen Romero, María Ruiz, Erick Zanda, Maite, Naomi Santos, José Luis Ortiz, Laura Reyes, Desiree Postigo, Pilar Gómez, Salud López, Pilar García, Curro López, Antonio Montefo y Carolina Montefo. Ahí están los participantes de esta noche y ahora sí de verdad, público, afinar bien vuestros aplausos para ver si se lo ponéis claro al jurado. Si sale un aplauso que sea el más fuerte de todos, el más general, el más escandadoso, aplausos solamente, no vale romper vasos y esas cosas no. Solo aplausos, vale. Si sale un aplauso más fuerte sería tres puntos directamente para ese concursante. Si sale doble empate, dos aplausos similares, dos puntos para cada uno. Y si saliese como máximo tres aplausos similares, se repartiría un punto para cada uno. Así que aplausos por orden de actuación para el grupo Duende Burlón. Aplausos por orden de actuación para el grupo Duende Burlón. Aplausos para Carmel Romero. Avelante por favor, avelante la pista, a ver que se fuera. Aplausos. Aplausos. María Ruiz, Silencio, Cariño, Mío. Aplausos. Lucía de Rosario, lo cantaba Eire Landa. Aplausos. Hoy quiero confesar de Isabel Pantoja, amante. Aplausos. Desde las que giras, Naomi Santos. Volando entre tus brazos, José Luis Ortiz. A la pista, centro a centro. Hay que vencer el miedo escénico. Se nos rompió el amor de los 10 jurados, Laura Reyes. De Cristina Quilera, de Sire Postigo. María Sue de las Calles, Filar Gómez. Total Equipster of the Heart, Salud López. Lady Bermelada, Gordón, Burro López. Usted es la culpable, Antonio Montejo. Ahí tiene esa admiradora en pie. Y compañera además, concursante también. Así me gusta, compañerismo ante todo. Y la última de esta noche, otro amor, vendrá Carolina Montejo. Así que, esos han sido los aplausos del público. A ver, el jurado, ¿qué opina? Perdón, perdón, perdón. Porque yo también me equivoco, señoras y señores. Lo siento, se me ha olvidado mencionar a Pilar García, el cuchillito de abría. Es que son tantas cosas, como dice la copla, tantas cosas, tantas cosas. Ay, Dios mío, yo no sé cómo no me vuelvo loco entre el sonido, las canciones, los micrófonos, presentar y el orden. Yo qué sé, pero me lo paso bien. Disfruto con vosotros, con la música y con las canciones y con el público, de verdad que sí. Jurado. Están deliberando, parece que la cosa no está fácil. A ver, a ver, según los aplausos, atención, según los votos de la audiencia, con sus mensajes al 5577, la audiencia del programa ha decidido que el favorito o la favorita de esta noche es o son... ¿Bailamos un poquito? Jurado, tenemos algo claro. El jurado... Están, a ver, a ver, si queréis repetimos los aplausos. Total, han sido solamente 16 aplausos, ¿verdad? Se repite rápidamente. Qué concursantes hemos tenido, de verdad, ha sido un lujo contar con tantos participantes en este primer concurso de cantantes realizado en Karaoke, Kentucky. Ha sido increíble la aceptación que ha tenido por parte de concursantes y de público. Los que paséis a la segunda fase, enhorabuena. Y los que no, por favor, no enfadaros. Vamos a entender que esto es un concurso, ¿vale? Y que esto es la suerte. Es como un poco la lotería. Jurado, se los echa el tiempo encima. Empieza el telediario. Tiene que salir después la bruja, luego la echando las cartas. Todos los programas estos que echan a esta hora de la noche, que están todos los canales echando las cartas. Dios mío, no pueden poner otra cosa diferente. Antonio Ramos, Mariló, Mariló, te toca la papeleta. Ya está, Mariló. ¿Tienes el micrófono encendido? La leña arde. Prueba, prueba. Los micrófonos. Prueba, prueba. Oh, yeah. Ay, Puri, qué apañada eres. Jurado, vamos o no vamos. ¿Ha salido uno, dos, tres o dieciocho? Van a salir los tres. ¿Tres? ¿Tres aplausos ahí similares? Sí, lo vamos a repartir. Bien. No, ¿no? Porque ha salido tres aplausos más o menos similares, ¿no? Sí, casi igual. Muy bien, no hay notado uno más fuerte que otro. Entonces, uno de esas tres nominaciones que se llevará un punto extra sumado a la puntuación del jurado es para... Maite. Maite. En una buena maita, adelante, por favor. Ahí va, centro. Un punto extra para Maite. Por ejemplo, si el jurado te ha dado 29 puntos, por ejemplo, digo yo, en un supone, 29 más absurdo del público, tendrías 30 en total. Otro punto extra, según la audiencia, es para... ¡Un relojte! ¡Un relojte! ¡Enhorabuena, Curro! ¡Enhorabuena! La verdad es que tu club de fans se lo ha currado, ¿eh? Como es Curro, ¿os lo habéis currado? Ahí está tú. Y tercera nominación de esta noche es para... ¡André Flodero! ¡Antonio Montejo! ¡Antonio Montejo! ¡Enhorabuena! ¡Otro punto extra! ¡Aplausos! Y ahora sí que no se vaya a nadie del ganador de Kentucky, porque en breves momentos conoceremos en directo el veredicto del jurado. ¿Quiénes pasarán a la siguiente fase de concurso? ¡En breves momentos! Gracias hasta ahora. ¡Que no se vaya a nadie! ¡Seguimos bailando!